Hola, buenos días. Temprano, son las 3 de la mañana y ya comenzamos, entramos al trabajo y se cumple el síndrome de Alfonsín, se va Macri, le quedan horas. O sea, queremos pensar que una vez más se repite la historia de los radicales, no hay dos sin tres, se fueron antes de tiempo. De la Rúa se fue antes de tiempo, se tuvo que ir antes de tiempo, Alfonsín se tuvo que ir 6 meses antes y Macri no podía escapar a las generales de la ley. Sí, acaba de tener una gran victoria el pueblo argentino, el pueblo argentino acaba de dar un mensaje extraordinario, o sea, no había proyecto, no es que vamos a decir que ha ganado el proyecto, lo representa Alberto Fernández y Cristina, Cristina, lo representa Cristina, y Alberto Fernández que fue el designado, pero este es un triunfo del pueblo. No había proyecto, no hay proyecto, o sea, hay proyecto de volver y de recomponer todo. Es válido, es válido, no es que estamos negando, no es que estamos negando a nada, ni a nadie, sino que el pueblo, una vez más, ha dado las muestras de madurez cívica. Una vez me dijo Perón a mí en Caracas, escuchen bien lo que les voy a decir, el pueblo argentino es como el mar, toda la basura la saca a las costas, la saca a las orillas, y esto lo ha demostrado. Nosotros dijimos hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo y voy a buscar videos que a Macri no le iba a alcanzar el tiempo, y entonces, lamentablemente, porque el país sufre toda esta debacle, se ha cumplido aquella profecía. Debemos tomarlo con calma, porque estos son momentos difíciles, son momentos de confusión. Y aún con la gran algarabé del triunfo, hay que tener cuidado, porque hoy lunes, como les digo, son las 3 y 5, hoy lunes empieza otra vida, hoy empieza un nuevo ciclo, hoy empieza un nuevo ciclo en la Argentina. Y entonces, tenemos que estar preparados. Yo quería hacerles este adelanto, porque este adelanto habla de que nosotros estamos permanentemente sobre el destino, sobre el destino de la patria. Son muchas cosas las que ahora nos convocan, y como vuelvo a decir, no me vengan ahora a argumentar que ha triunfado un proyecto. O sea, ahora habrá que empezar a hacer el proyecto. Empecemos bien, empecemos seriamente. Vamos a tener una gran tarea, una ardua tarea. Este ha sido lo de ayer domingo, lo de ayer domingo ha sido un triunfo del pueblo, que harto de ser kilmado, sometido, humillado y empobrecido, ha respondido, ha respondido, ha respondido así. Y entonces viene la gran pregunta, para cerrar, para cerrar. ¿Puedo poder seguir gobernando estos 3 meses más que? De ninguna forma, no puede seguir gobernando de ninguna forma. Ha perdido la credibilidad absoluta y total, total, absoluta. No puede gobernar a alguien que perdió vergonzosamente, como perdió ayer. El pueblo argentino ha dado una muestra extraordinaria, de solidez, y eso es un orgullo de nosotros. Así que termino de tomar mate, proceso el video, y me preparo para ir al bosque a hacer el video del día. ¡Gracias! ¡Gracias!